La lucha contra la violencia de género e intrafamiliar en el país recibió este miércoles un apoyo masivo en todas las provincias de la región este, con la realización de la caminata Tolerancia Cero contra la Violencia hacia la Mujer. Marcha prácticamente simbólica llamando a la no violencia contra la mujer, saben que en los últimos años hemos tenido muchas muertes, en este año gracias a Dios han mermado, pero pretendemos que con la marcha, así como con un sinnúmero de situaciones más, podamos nosotros un granito de arena para lograr erradicar la no violencia contra la mujer. La actividad fue organizada por la Procuraduría General de la República junto al Ministerio de la Mujer, a la cual se integró la Policía Nacional, quienes dentro de las acciones que llevan a cabo ambas entidades en favor de la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, informaron que el objetivo de la jornada es crear conciencia en niños, adolescentes y hombres sobre la necesidad de acabar ese mal. Y nosotros tratando de contrarrestar este mal, pues estamos tratando de hacer conciencia en la población para que cada día hayan menos mujeres caídas de manos de sus parejas, sus concubinos. Esta caminata porque la Policía Nacional también está en contra de la violencia de género. La Policía Nacional está a favor de que seamos una sociedad más madura, que los hombres tomen conciencia y que realmente aprendan a amar a la mujer sin maltratarla, ni física ni psicológicamente. Fueron varias las calles y avenidas que se recorrieron en la provincia de San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, El Ceibo y Ato Mayor. Y se recuerda que esta es la cuarta caminata contra la violencia de la mujer que se desarrolla en la nación, organizada por la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega. ¡Gracias!